porque no sabe lo que hace no sé si estará hablando el señor justo el día de hoy no sé si se refería al griego pero algo no sabíamos oye, ¿y tú Priscila ¿cómo andas? tengo listos los ejercicios ah, mire, mire, mire aprenda yo estoy como Priscila lo hice, pero ahora que estén buenos ahora lo revisamos bueno, Patricio Mellado ¿cómo se llama? hizo los delpo el jueves pasado los cuatro primeros que me dio usted salieron como con force, pero salieron sí, claro ya, entonces ahora ¿a quién le correspondería? a ver, dígame usted, empieza Priscila después sigue Javier ya Javier hace ese uno y medio nomás y yo termino yo termino los otros y después Daniela ¿y cuál tenía Álvaro? Álvaro estaba antes que yo ah, ya entonces después lo de Álvaro lo voy a mostrar lo voy a hacer yo y después Daniela ¿ya? pero hoy día antes de quiero quiero detenerme un poco justamente a ver espera un poquito voy a ordenar esta cosa aquí quiero quiero recapitular quiero recapitular porque es sobre los conceptos porque en realidad estamos en unos conceptos que no son no son fáciles como hemos conversado recién con Patricio aquí estamos en la lección 18 o sea quiero quiero hacer un repaso en realidad de esta lección y después relacionarla con la lección 19 ¿ya? eso quiero hacer o sea y la lección 19 son los conceptos en la lección nueva que tendríamos que ver los ejercicios tendríamos que verlos para la próxima clase voy a voy a mencionar solamente algunas cosas aquí aquí le le pegué una fina quita esta diapo para que que quede más claro digamos el tema del del participio ya porque lo que hay que dejar clarito es el tema ¿no es cierto? de este de este verbo es un verbo pero que tiene características también de adjetivo ¿no? entonces en tanto adjetivo también se declina como un sustantivo ese es el tema por eso se llama en español y en griego ¿no? participio participa tanto de verbo como participa de ser un sustantivo o un adjetivo entonces fíjense ustedes que el participio tiene una raíz la raíz en este caso está con verde yo la marqué con verde en realidad la raíz es lugo ya ahí yo yo creo que me me excedí con mi marca pero ustedes lo entienden bien ahí está la raíz ¿no es cierto? la raíz es lu ya lu y la característica la característica del del participio la vemos en en este en esta nt que aparece aquí la voy a marcar aquí en esta nt ¿ya? no sé no sé si quedó tan bien marcada la voy a hacer de nuevo en la se fija es por eso reconocemos el participio están aquí se fijan la reconocemos bueno yo lo marqué con rojo y en este la marqué con digamos en este caso el femenino es lu y la y la sigma aparece lu usa ya y acá aparece también ¿no es cierto? la sigma y el neutro es lu y también aparece lu 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 se fija el n la nt aparece aparece ya y bueno y el resto que es ¿no es cierto? que es la terminación la terminación eh indican ¿no es cierto? va indicando el género el número y el caso porque ¿no es cierto? es un eh la terminación va indicando eh por ejemplo si es nominativo eh eh es masculino o femenino o neutro y si es singular o es plural ya luón luón es el genitivo el genitivo yo les contaba el otro día bueno eh bueno eh Álvaro no estuvo el otro día no eh yo les contaba el otro día que el el genitivo o sea en el participio para saber el para saber la raíz tenemos que mirar esta tenemos que mirar el genitivo singular ya para conocer la raíz del no sé esto del 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 sustantivo digamos ¿no es cierto? o del o del participio del verbo y fíjense ustedes luón nominativo luontos luonti luonta ese es el nomina ese es el el maculino ¿no es cierto? singular eh después viene el plural luontes luonton luousi luontas se repite se repite ant hasta el dativo plural porque el dativo plural cambia es luousin ya con n con ni ni movible vamos al femenino es luousa y después cambia a luouses luouse el dativo con iota suscrita voy a marcarlo ahí para que sepan dónde voy y después luousan ya el el acusativo femenino singular después vamos al plural no sé nominativo vocativo luousai luouson luousais luousas este es esto es lo mismo las mismas terminaciones que el femenino femenino singular femenino ya lo que cambia entonces es la el la sigma luous luousa luouses ya eso va cambiando por eso podemos reconocer el en este caso no es cierto la la terminación del 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 participio participio presente y el neutro sería luon luontos luonti luon luonta luonton luon si luonta que significa participio presente el participio siempre está acompañado un verbo principal en la oración entonces participio presente significa que la acción es se está realizando en el mismo momento que la acción principal del verbo de no es cierto es es igual es en el mismo tiempo ya ahora si en el pasado ambas están en el pasado ya si en el presente ambos están en el presente esa es la idea ya eso es la idea del participio y el participio esto para para Álvaro el participio se traduce como un gerundio por ejemplo este luón es desatando ya desatando eso es está está claro ahora o sea esto lo estoy de un repaso nomás no es cierto Priscila estamos bien vamos bien Javier ya y Álvaro enchufándome enchufándome muy bien muy bien vamos vamos entonces con el con la siguiente no le insisto esto es una es un más bien un más bien un repaso que por eso no me estoy deteniendo en todas las diapos este es bueno es el el primero era el participio activo este es el participio no es cierto eh participio presente pero voz media y pasiva y la característica aquí la marqué también ustedes la pueden ver claramente no es cierto está con naranjo la característica es el el men lo menos ya la raíz es lo la característica es men el men está presente en todas o sea cuando yo vea entonces que está el men en la palabra sé que es un participio medio pasivo y ahora si es medio es pasivo va a depender no es cierto de la oración eh y en este caso en el primero voy a marcar voy a voy a marcar el primero en el en el en este no es cierto en todo este eh ahí en todo ese eh lo que tenemos fíjense ustedes son las terminaciones en el masculino son de la segunda declinación son las mismas ya os ou o con yota suscrita on las mismas ya o sea si no sabemos la segunda declinación no sabemos podemos reconocer acá y lo mismo pasa con el plural luomenoi luomenon luomenois luomenus ya o sea eh solamente se le agrega el men ¿no es cierto? y lo demás eh o sea sabemos que son es un participio medio pasivo y si es femenino tiene las terminaciones femeninas como en este caso luomene luomenes luomene luomenin luomenai luomenen luomenais luomenas y el el generalmente el neutro luomenon luomenu luomen luomeno luomenon luomena luomenon luomenois luomena ¿ya? ahí está entonces este es el el medio pasivo ¿ya? y eh sobre el uso de los participios aquí está lo que decía yo al principio los participios son adjetivos verbales o sea no sé todos tienen parte de de adjetivo y tienen parte de de verbo ya pero se usa generalmente igual que un adjetivo no sé si ustedes se acuerdan lo que dijimos hace muchas lecciones atrás el adjetivo tiene una función predicativa y una función ¿no es cierto? atributiva ¿ya? y el participio se usa también así como adjetivos tienen género número y caso por supuesto ya lo hemos mencionado y como los otros adjetivos correspondan a los sustantivos que modifican con el mismo género número y caso o sea hay una correspondencia ya entre entonces el participio y el sustantivo al que modifica por otra parte puesto que participan de la naturaleza los verbos tienen tiempo y voz reciben como otras partes del verbo calificativos adverbiales y si son participios de un verbo transitivo pueden tener un complemento directo bueno aquí hay voy a mencionar este ejemplo no más voy a leer este ejemplo no voy a tenerme los ejemplos pero voy a leer este ejemplo y voy a no sé esto dice jo apóstolos legon tauta ento gero blepe y ton curion o sea lo que está diciendo ahí el apóstol legon y ese legon es un participio o sea como lo traduzco en principio lo traduzco como un gerundio a nuestro idioma entonces el apóstol diciendo o el apóstol que está diciendo estas cosas tauta ento gero en el templo en el templo blepe ve o está viendo ton curion al señor eso es lo que dice esa es la traducción ¿no es cierto? el apóstol que está viendo estas cosas en el templo fíjense ustedes que en ese caso el participio legon ¿no es cierto? la acción que corresponde a ese legon que está diciendo está en la misma línea temporal que el blepe o sea que está viendo o sea se ocurren las acciones están ocurriendo simultáneamente el apóstol que está viendo estas cosas en el templo que está diciendo estas cosas en el templo ve al señor o sea cuando las está diciendo ve al señor ¿se dan cuenta? ahora el verbo principal de esa oración es blepe ya que es un verbo pía un presente indicativo activo ya así que ahí está entonces la explicación de esa oración no voy a no voy a dar más explicaciones de oraciones porque ya las vi la semana pasada vamos a seguir adelante bueno esto esto no lo había puesto la semana pasada y es sobre el tiempo el tiempo del participio es relativo y es relativo al verbo principal porque el participio siempre va acompañado de un verbo principal entonces el tiempo del participio es relativo al tiempo del verbo principal si la acción indicada por el participio se realiza al mismo tiempo que la acción del verbo principal se usa el participio del tiempo presente o sea este que estamos aprendiendo ¿no es cierto? los dos el presente ¿no es cierto? indicativo y el presente medio pasivo ¿ya? entonces ¿qué pasa? si es participio presente activo entonces claro la acción está realizándose en el mismo tiempo que el que el que el verbo principal entonces leo de nuevamente si la acción indicada por el participio se realiza al mismo tiempo que la acción del verbo principal se usa se usa el participio en tiempo presente sea pasado presente o futuro del verbo principal o sea el verbo principal puede estar en pasado presente o futuro pero el participio si es presente lo cierto está indicando que la acción es simultánea con la del verbo principal ¿se entiende la idea? entonces tenemos que tenemos que ver en qué tiempo se está realizando la acción del verbo principal y hacerla calzar ¿no es cierto? con el participio que estamos también traduciendo ¿no es cierto? aquí es un gerundio ¿no es cierto? indica generalmente una acción que se está realizando puede ser en el pasado puede ser en el pasado si es ahorito y puede ser en el presente si es presente ya no voy a no voy a ver ejemplos solamente quiero ver algunas cosas porque esos ejemplos ya los vi y si no ustedes ya otro otra manera de usar el participio es como sustantivo ¿ya? esto para mí es la parte más fácil y más clara del uso ¿ya? es como cuando usábamos un adjetivo cuando decíamos lo bueno o el bueno el hombre bueno ¿se acuerdan? con artículo y con adjetivo esto es algo muy parecido ¿no es cierto? bueno aquí esto lo está explicando lo está explicando el autor del libro y quiero mencionar entonces esto que dice aquí fíjense ustedes no voy a entrar en detalle porque lo estaba diciendo yo pero aquí fíjense ustedes de la misma manera precisa jologon o sea ese es un verbo pero es un verbo en participio o sea el que dice el hombre que dice el que dice estas cosas quiere decir el que dice estas cosas en el templo hombre o sea el hombre que está hablando el hombre que está diciendo jologon el que está ¿no es cierto? el que está diciendo estas cosas eso a eso se refiere ¿no? es ¿no es cierto? es un participio que al igual que el adjetivo que el adjetivo nos dice qué hombre está hablando ¿cuál es el hombre que está hablando? el que dice estas cosas ¿estamos? o lo podemos traducir como el hombre que dice estas cosas o el que está diciendo estas cosas ¿ya? ya vamos enseguida vamos con la siguiente ahí entonces ese como les digo yo es más fácil ahí reconocer el uso ¿no es cierto? generalmente en este caso en este caso lleva un artículo así que no se van a perder y ahí da otra da otro ejemplo pero no no voy a detenerme en eso y aquí este es un resumen ¿no? del 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 participio ¿no? el luón es desatando es decir se traduce como gerundio después luómenos es un desatando para sí ¿no es cierto? una voz media y luómenos también es mismo pero en voz pasiva siendo desatado ya después con artículo ho luón o sea el hombre que desata ¿no es cierto? el hombre el que desata ¿no? ustedes lo pueden traducir repito el que desata el que está desatando el hombre que desata hoi luontes o sea los hombres que desatan o los que están desatando todo luón el que desata eso no es cierto en el caso es neutro y en la voz media luó jo luómenos ¿no es cierto? el que desata para sí o el que está el que es desatado o el que está siendo desatado ya esto lo leí la semana pasada pero no voy a leerlo de nuevo y ser majadero la importancia de esta lección y las dos próximas lecciones casi no se puede exagerar ¿ya? a menos que el estudiante entienda completamente el uso de los participios será imposible dominar las lecciones posteriores o leer el Nuevo Testamento en griego firmado firmado ¿ya? o sea usted puede haber hecho muy bien la tarea hasta ahora pero si no la hace ahora y no afina su comprensión ahora va a quedar en una nebulosa el participio es un asunto clave en el estudio del griego por ejemplo les cuento yo estaba mirando algunos ejercicios de otro libro de la Biblia y fíjense ustedes que Lucas es experto en el uso de los participios Lucas usa tanto en el Evangelio como en los hechos usa el participio ¿ya? así que el participio es un verbo muy usado muy utilizado por los escritores del Nuevo Testamento ¿ya? pero especialmente porque es como el participio es como el uso refinado del griego entonces por eso aparece tanto en Lucas como en como en el libro de los hechos y aquí tenemos un ejemplo este no está no está en el libro lo copié de otro libro ¿ya? aquí le agregan un adverbio relativo mientras ¿ya? porque esa es la idea que hay un proceso ¿no es cierto? Legon o sea ¿no es cierto? diciendo él está diciendo estas cosas mientras él está diciendo estas cosas Legon Tauta Joapóstol Edidas Kenton Ochlon ¿no es cierto? Ochlon si ustedes quieren diciendo estas cosas el apóstol enseñaba ¿no es cierto? un pretérito imperfecto Edidas Kenton Ochlon ¿no es cierto? enseñaba ¿a quién? a la multitud ¿no es cierto? una podríamos decir el apóstol le enseñaba a la multitud ¿no es cierto? pero el Legon es lo que nos interesa ¿no? Legon ¿no es cierto? diciendo estas cosas ¿no es cierto? mientras se está diciendo estas cosas mientras él decía mientras él estaba diciendo estas cosas el apóstol enseñaba a la multitud y él fíjense ustedes que el el verbo principal está como indica ahí en pasado está en pasado en pretérito imperfecto pero la acción también ¿no es cierto? o sea la acción también del participio coincide con ese con ese pretérito imperfecto porque en el fondo es una una acción pasada ya ¿cuál es Priscila lo que le corresponde a usted? de las 5 a las 8 ya vamos vamos entonces vamos ¿usted lo tiene listo o lo muestra aquí? tengo listo ya entonces le doy la posibilidad para compartir ahí ya Priscila me parece que ahora todos pueden compartir ya a ver Priscila perdón perdón la posibilidad me parece que me parece que tom al son tom piste pistebo piste no pistei pisteio y sin eis ton cupión ¿ahí? a ver lo voy a leer lo voy a leer yo Priscila ya por favor jai jai eclesiai jai diogomenai jupo ton argon ton pisteu sin eis ton curion ¿estamos? estamos ya ahora vamos vamos con con la esto sería acá está el verbo que es disko me vai no menai no es menai menai perdón menai disko menai sería el verbo y toda esta parte estaría en participio tiempo presente nominativo femenino plural el verbo es la tercera persona plural lo traduce como las pero 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 la jai eclesiai está en nominativo plural pero no es participio ese ah no 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 participio participio del verbo el verbo sí el verbo sí ya entonces lo traduce como las iglesias las perseguidas claro pero es pero es también un medio pasivo ¿cómo lo traduciríamos? está correcto lo que estás diciendo pero ¿cómo lo traduciríamos si es 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 pasivo y es participio si es pasivo quería que recae sobre ella la acción o no? sí exactamente están siendo perseguidas claro las iglesias las que están siendo perseguidas porque es porque es un participio ¿no es cierto? que implica un proceso de el gerundio una acción continua ya y es media pasiva en este caso tiene que ser pasiva ¿no es cierto? porque no se pueden perseguir a sí mismas ¿no es cierto? están siendo perseguidas ¿de acuerdo Bicila? sí o sea lo que tú hiciste lo que tú hiciste no está mal ¿no? solamente agregarle la idea de continuo porque tú le pusiste ¿con cómo le habías puesto? las iglesias las perseguidas claro claro ¿ya? ¿entiendes la idea lo que agregué yo? esa acción continua ¿ya? porque como es un participio activo ¿ya? y es también no es cierto presente continuo ¿las que están siendo perseguidas entonces? ¿por quién? por los gobernadores que sería Jutó Tom a Arxon Tom Arxon Esa la tercera letra de Arxon es una J se lee como J Arxon Tom eso eso está en genitivo plural tiempo presente Jutó significa es una preposición que es por cuando está en genitivo esto está en tercera declinación y sería por los gobernadores sí lo de la la de la tercera me perdí con la tercera declinación cuando es Arxon es como Arxon ah sí sí está bien está bien está bien está bien no 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 dije nada está bien sí sí es tercera declinación y luego está pisto pisteio pisteo pisteo ¿por qué? pisteo sin pisteo sin pisteo sin estaría en verbo o sea es el verbo pisteo tercera persona plural dativo con b movible tercera declinación creen ese es un está correcto es ter pero es un verbo pía es un presente indicativo activo ¿algo de correcido acá? no 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 sí si colócale pía no esto cupión cupión es es tan acusativo singular segunda declinación en el señor yo yo los gobernadores persiguen las iglesias porque creen en el señor pero debería ser entonces los gobernadores persiguen las iglesias o no que están persiguiendo no 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 Priscila no se está equivocando no Priscila Priscila ¿cuál es el nominativo ahí? ¿no son los gobernadores el nominativo? las iglesias ah las iglesias ¿qué está pasando con las iglesias? ¿de qué iglesias están hablando? ah las iglesias que son perseguidas ¿por quiénes? por los gobernantes que creen no pero con los gobernantes Pisteu ¿qué pasa con las iglesias? porque tercera eso eso creen o están creyendo porque es un un tiempo no sé todo un presente continuo creyendo ¿en quién? en el señor ya ahí sí pues hermana entonces que como las las iglesias que están siendo perseguidas ¿cierto? sí que sí que están siendo perseguidas ¿por quiénes? ¿por los gobernadores? sí ¿qué pasa con ellas? porque están creyendo en el señor se puede poner el creen no creen no con lo que le creen no más no hay problema creen ok ¿estamos bien? ¿los contertulios? ¿está bien? sí sí pero el el jupo es que la prisi como que le pone una T y es una P ¿cierto? es una P pues sí jupo 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 y el igual que en el verbo pisteusin es con P ¿no? ¿cierto? sí tal cual pisteusin sí tal cual claro lo que pasa es que seguramente la prisi la lo lee la lee la la pi la lee como T está incorrecto eso es incorrecto o sea tiene que la pisila tiene que volver a la primera lección y recordar la la política del alfabeto griego ¿ya? pero eso lo va a ser antes de la última prueba porque si no si me hace eso en la prueba ¿no es cierto? yo la voy a hacer retroceder al griego 1 ya sigamos mejor gracias Javier muy bien Javier yo no me había dado cuenta de esa lectura gracias Javier amigo amigo no, no, no que a mí a mí igual me pasó por eso ya, muy bien ¿alguna alguna otra apreciación sobre el ejercicio mismo? Patricio ¿cómo ¿cómo anduvo? bien Pastor ¿sí? sí ¿Daniela ninguna pregunta? no creo que hoy está más clara mi película de griego ¿sí? sí qué bueno Álvaro ¿cómo anduvo Álvaro? bien, bien profe ¿sí? ¿vamos bien? ¿se está enchufando ya? sí, sí ya mira mira que la vacuna puede afectar las neuronas también ¿eh? ya ya Priscila ¿anotó Priscila? sí esto sería hoy este este y este este y este 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 no, pero a ver, a ver ah, tú estás hablando del otro ejercicio ¿de la fe? ya ahí sí eso con ¿cuál? ya acá hay un verbo que es Pisteio es nominativo plural en tercera declinación tercera persona plural Hoy es un artículo que está también en plural y sería ellos creen no, 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 el análisis estuvo correcto, el análisis, si no, si no me equivoco aquí, a ver ée... Lo que pasa es que ese es un participio, el primero, Priscila, es un participio. ¿Cuál es el participio ahí? ¿El verbo o el artículo? Es un participio en nominativo plural. ¿Viste wantes? No, 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 lo que pasa es que es un verbo, pero ese verbo está funcionando como un adjetivo. Los creyentes, los que creen, y al ser participio, Priscila, tiene género, número y caso. Esa es la gracia, entre comillas, del participio, que siendo un verbo funciona, en este caso, como un adjetivo. Entonces, la traducción sería los que creen o los que están creyendo, los que creen sería. Eso es lo que yo estaba explicando al principio, cuando le hice el repaso, estaba explicando eso. Cuando un, Priscila, cuando un participio va acompañado con el artículo, si generalmente, tú lo tienes que traducir como los que creen o los hombres que creen, el artículo entonces acompañado del participio, los que creen, los que están creyendo. ¿Ya? Perfecto. Ya, los que creen, entonces, los que creen... Ya, lo segundo que yo encontré era... Ya, muy bien. ¿Y a qué dice el público? Falta el participio, los que están creyendo, ¿cierto? O sea, sí. Hay, los que creen. ¿Era los que creen? O si el participio... Lo que pasa es que Javier está en lo correcto también, pero se puede hacer de las dos maneras, Javier. No, es que, por ejemplo, lo que podríamos hacer en los ejercicios es como identificar aquí en el mismo verbo por qué es un participio, porque, por ejemplo, ahí aparecen las condiciones. ¿Está el artículo? ¿Está el artículo? ¿Ahí? O reyeron, ¿no? Está el artículo, sí. ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Es que la única manera, Javier, de reconocerlo... Bueno, el verbo es pisteuo, pero la N y la T, eso es lo que yo les estaba explicando delante, la N y la T, son las, ¿no es cierto?, las únicas maneras de... Bueno, en realidad, si le sacáramos eso, no habría cómo identificar, por eso la N, T, E, S, las últimas cuatro letras de ese verbo, identifican un participio nominativo plural. ¿Se entiende lo que dije, o no? Sí. Voy a... Sácalo, sácalo un poquito, saca eso, por favor. Priscila, deja de compartir y yo voy a compartir ahora. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? Es esto, miren. Les voy a mostrar en el... Lo que acabo de mostrarles, sí. No es ninguna cosa extraordinaria, es... Es lo que acabo de compartir con ustedes, recordándoles la clase anterior, es esto, miren. Aquí está, este, este es... Esta es la terminación que corresponde al ejercicio. Esa. ¿Te fijas, Javier? No sé si... Es que no te puedo... No, no puedo, no estoy viéndolo en este momento. Javier, no sé si queda claro. Sí, no, sí, me queda claro, pero por ejemplo, en estos casos donde, por ejemplo, la Prisci lo tradujo de una manera, es como la acotación de marcar eso mismo que estamos viendo, pero en el ejercicio, o sea, rayar, por así decirlo, la pantalla donde vemos la NT y el resto de la terminación. Ya, a ver, a ver, a ver, Priscila, comparte tú de nuevo el ejercicio que voy a... Mientras Priscila comparte... No me acuerdo de cómo poner el lapicito. Parece que usas un lápiz. Pero no me acuerdo dónde está el lapicito. Parece que dónde está... A ver. O sea, se vestiera todo un menú arriba. Sí, no me acuerdo. Que sería... O sea, se lo pongo. Vamos a poner, bueno. Ya. ¿Cómo va la cosa? Priscila la está marcando ahí o no? Sí. 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 Ahí se nota un poco. Esa es la terminación, ¿cierto? Claro. Sí. Ahí eso, no sé, Javier, si eso ayuda. Sí. Sí. Entonces, Pastor, Patricio. Perdón, entonces, el análisis sería, a ver, Pistebonte sería un participio presente, voz activa, nominativo, plural, masculino. Eso es, ¿no? Eso, bravo. Eso, eso, Patricio. Súper. Sí. Participio, sí, es un participio activo, es un participio presente, activo, ¿no es cierto? Nominativo. Nominativo, plural, sí. Plural, sí, masculino. Masculino, sí, tal cual. Ya. Y, bueno, y lo que tú pusiste ahí, la traducción, Priscila, ¿cómo lo tradujiste? Los que creen en el Señor son salvos. Los que creen, los creyentes, los que, ¿no es cierto? Los que están creyendo. En el Señor son salvos. El Señor, el son salvos nuevamente, yo le pondría, yo le puse, se salvan, porque es una voz media, ¿ya? Y el verbo no es defectivo, entonces tendría que ser enfatizada la voz media, o sea, y la voz media es, ¿no es cierto? Acuérdense que la voz media indica, ¿no es cierto? Que la acción, se realiza la acción y recae a favor de la misma persona, entonces, se salvan, ¿ya? La idea que son salvos es la voz pasiva, pero en este caso, no sé, no estoy seguro de que la, digamos, la voz pasiva y la voz media se identifiquen, puede ser también, pero me parece que en el presente la voz media no, digamos, la voz pasiva distinta, ¿ya? Pero está bien, o sea, si lo tradujeras así, Priscila, estaría correcto. Ya, vamos con la siguiente, ¿cuál es la número? Es la número siete. La número siete. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vibrio? ¿Tens? ¿Sons? ¿So es? ¡So es! ¡Ay, sí, eso es! Eso es. El verbo está en, era, ginoskei, este es un verbo, conocer, en tercera persona singular, presente, voz activa, modo indicativo, que significaría, conoce. Ya. Luego está, en la otra estructura, que sería, j, te, os, nominativo singular, segunda declinación, también hay un artículo ahí, y sería, el dios. Muy bien. Esta grafometa, grafometa, es en participio, tiempo presente, nominativo plural, las escriben. En todo, biblio, dativo singular, segunda declinación, en el libro. y tens, soes, genitivo singular, primera declinación, la vida. Entonces, yo lo tradují de dos formas, que podría ser, Dios conoce, y las escribe en el libro de la vida, o se escriben en el libro de la vida, y Dios las conoce. No sé cuál. No, ahí, ahí, Priscila, donde, es donde la imaginación, tiene que estar, amarrada, al, a lo que dice la gramática. Eh, a ver, la primera, la primera, es mucho más, más cercana, Dios conoce, porque Dios es el nominativo, en esta oración, y, y no se, no se usa el artículo, ah, para que ustedes sepan, también hay una razón gramatical ahí, no se, no se traduce como el Dios, se traduce como Dios, Dios conoce, y, y el, 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 el participio, graf, 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 es un, Priscila, es un neutro, neutro plural, ya, Dios conoce, y entonces, un neutro acusativo plural, ya, y entonces, la idea de, ¿por qué? Porque es importante que sea neutro, porque, lo que está escrito, o sea, no, no tiene género, no es esto lo que, y, y es medio pasivo, por esta, esto, o mena, grafómena, ¿se acuerdan que yo le dije el men? Es medio pasivo, entonces, lo que está escrito, ya, ahí, hay, por ahí Priscila, te perdiste un poco con, al, al interpretar eso, ya, es un neutro, entonces, acusativo, plural, medio pasivo, participio medio pasivo, neutro plural, ya, en este caso, es caso acusativo, lo que está escrito, ¿dónde está escrito? En el libro, de la vida. Exactamente, en el libro de la vida, entonces, la, la traducción sería, Dios conoce lo que está escrito, en el libro de la vida, y ahí, y ahí tiene sentido, Priscila, y ahí tiene sentido, ¿alguna pregunta, en este ejercicio? ¿Está todo, está todo, está todo bien, está todo, está claro, o está todo oscuro? No, pastor, ¿sí? ¿sí, Patricio? La, la palabra, no, no me queda claro, el grafómena, ¿sí? A ver, yo entiendo, a ver, que sería un participio, presente, posmedia y pasiva, sí, y, bueno, con la determinación, puede ser, un, nominativo, o acusativo, sí, es que es caso, ¿sabe por qué acusativo? Porque está, 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 dice, está después de Ginoske, es la, es, está funcionando, como el, la, lo que recibe la acción de conocer, lo que se conoce, Dios conoce, está grafómena, o sea, Dios conoce, y por eso es acusativo, neutro, plural. Correcto, ya, no, no, ahí, perfecto, ya, ya, sí, 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 ya, lo demás, lo demás es lo más fácil de la oración, po, en to, biblio, eso es, o sea, en el libro, de la vida, ¿no es cierto? Muy bien. Ya, gracias, pastor, que de esta parte no la había quechado. Excelente, Patricia, ya. El artículo no cambia entonces lo que dice el verbo, porque K sería nominativo, en este caso no, sería el... Priscila, es que el neutro, plural, puede ser, puede ser nominativo, puede ser acusativo, míralo. Tiene razón, ya lo vi, ya lo vi, ahora sí. Sí, a veces tengo razón, hermana. Ay, no, 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 la última pregunta, si dice, lo que está escrito, ¿eso es en pasado? No, 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 es neutro, es medio, es voz media, lo que está escrito, lo que ha sido escrito. Ah, ok. Y claro, lo que pasa es que, si te entiendo tu pregunta, lo que pasa es que, al, al, al escucharlo, tú te das la idea como que... Como que pasado. Claro, yo no, yo le puse lo que, la traducción que puse, lo que está escrito, lo que está escrito. Pero esa expresión indica también la idea que ha sido escrito y que continúa escrito, ¿se entiende la idea? Cuando yo digo lo que está escrito, es que ha sido escrito y permanece escrito. ¿Ya? Pero, pero como es un medio, pero es un presente, es un participio presente, o sea, lo que está escrito. Ahora, por ejemplo, no podemos decir, los que están escritos, porque no es, plural, no es, no es un sujeto, no es un masculino, ni es femenino, las que están escritas, tampoco es femenino, sino que es neutro, lo que está escrito. ¿Se entiende la idea? Sí, yo por lo menos sí. Porque tú, Priscila, le pusiste por ahí como un, le pusiste algo así como, a los que están escritos, algo así le pusiste, la traducción que tú hiciste, lo que leíste de Nantes. ¿Cómo? lo que está escrito, no me acuerdo, pero, estaba mal. Sí, ya, ya, dejémoslo ahí, no más, dejémoslo ahí. todo lo que puse después. Ya vamos, ¿te queda alguno, no? Sí. ¿El 8? El 8. Ya. este, nos propone con ustedes, mirando. Excel, tomen, ex, pros, autos, agontesta, tecva, tecna. Tecna, tecna. Ahora sí. La primera parte es, tiempo ahorito segundo, modo indicativo, voz activa, tercera persona plural, y lo traduje como saliendo. No, 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 es un ahorito, el análisis que hiciste es correcto. A ver, dilo de nuevo, dilo de nuevo, a ver, cuál es el análisis que hiciste. Tiempo ahorito segundo, modo indicativo, voz activa, tercera persona singular. No es tercera persona, no es tercera persona, es primera persona, o men, es primera persona. ¿Y se traduce como saliendo, o tampoco está bien? No, porque no es, es un ahorito, no es un participio. El ahorito, primera persona plural, salimos, salimos, es ahorito, o sea, al traducirlo, es un pretérito, un pretérito indefinido, ¿no es cierto? Y es primera persona plural, salimos, es pasado, por lo tanto, ¿ya? Y es una acción, es una acción, bueno, yo ya dejé de llamarle puntual, es una acción, ¿no es cierto?, en el pasado, es la declaración de la acción del pasado, salimos, ¿ya? Una acción histórica, salimos, y después dice, pros autus. ¿Es tan acusativo plural? ¿A ellos? Exactamente, hacia ellos, el pros, ¿no es cierto?, es una preposición, pero el pros es una preposición de acusativo, pros, está correcto, está correcto lo que hiciste, hacia ellos, a ellos, salimos, hacia ellos, Alontés, tercera declinación, nominativo plural, guían, ese es un participio, ah, por la terminación, ah, agontés, es un participio nominativo plural, y se traduce entonces, fíjate que no tiene artículo, por lo tanto, se traduce como gerundio, entonces, ¿cómo lo traduciríamos en gerundio? Podríamos colocarle el adverbio, ¿no es cierto?, mientras, están conduciendo, conduciendo, guiando, sí, guiando, sí, correcto, respuesta, tecna, nominativo, no, pero ¿cómo traducimos el hago antes? Dicila, ¿cómo traducimos? ¿Yaguiando a quiénes? A los niños. Está a tecna, ¿no es cierto? Sí, nominativo plural, segunda declinación. ¿Te hago una de esas preguntas que el profesor puede hacer en algún, es el último certamen, Dicila? Ah, dámelo nomás, por favor. ¿Por qué, por qué dice, por qué dice, tecna, y en neutro, y en español nosotros decimos niños, y es, y es un sustantivo masculino? No, con eso te mato. Chuta, no. No entendí porque se supone que está. No, pastor, no de eso. Ah, tiene una de esas neutras. ¿Por qué, por qué el sustantivo que tiene que ver con los niños es neutro en griego? Está a tecna. Sí. Y nosotros lo traducimos en masculino, los niños. Somos inclusivos, ¿no? ¿Tiene que ser les niñes? Algo así. Claro, no, 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 no tienen género. Ah, son niños, no son masculinos ni femeninos, son niños, por lo tanto, son neutros. Interesante, ¿ah? Sí, eso no lo sabían ustedes. No. Incluso, además, eso tiene que ver con una cuestión cultural, po. ¿Se acuerdan que los niños no eran considerados en los listados oficiales? No significaba nada a los niños, po. Interesante, ¿ah? Sí, ¿ah? Eso, eso realza lo que hizo Jesús cuando le llevaron a los niños y él los tomó en brazos, hermanos. Los niños. Estos son los Tatecna, Priscila. Ya. De la Biblia. Claro, se preocupó de quienes no eran considerados. Exactamente. No solamente de las mujeres, no solamente de los publicanos, no solamente de los enfermos. Los despreciados. De los niños. O sea, o sea, sería un buen mensaje para predicar en el Cename. Sí. ¿Quedaría como a ellos salimos guiando a los niños? No. O sea, no, siempre tienes que ver, siempre tienes que preguntarte, Priscila, ¿cuál es, cuál es el, el nominativo? En este caso está implícito. ¿Que los niños? No, no, los niños están en acusativo. ¿Salimos? Salimos. Ahí empieza la oración, ¿sabes? Salimos. Salimos. ¿Hacia dónde salimos? A ellos. A ellos, o hacia ellos, yo, yo le puse hacia, porque da la idea de un movimiento, salimos hacia ellos, el PROS, el PROS da la idea de un movimiento, usado con acusativo, salimos hacia ellos, ¿y haciendo qué? Guiando a los niños. Guiando. Ah, Priscila, ve, guiando a los niños. Ahí está la oración. Sí, ahora tienes un estudio para mí. Sí, pues sí. Estamos, en el análisis, estás mejorando, ya, lo que tienes que, siempre, la traducción, Priscila, siempre tiene que estar amarrada, del análisis lingüístico, porque si no, ahí te pierdes, ahí, ahí donde, tienes que mirar, tienes que mirar el análisis lingüístico, y después haces la traducción, y tiene que haber una correspondencia, porque si no, o sea, no nos podemos arrancar con los tarros, digamos, en buen chileno, ¿no es cierto?, cuando hagamos la traducción, y empezamos así a embolarnos, y engrupirnos, no, 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 la traducción tiene que estar bien amarrada, del análisis lingüístico, ¿ya?, el análisis lingüístico, el que nos dice, qué significan las palabras, digamos, y la sintaxis, y la relación que tienen entre ellas, esas palabras, esa es la idea, ¿ya?, ¿a quién le correspondería entonces ahora? A mí, con Javier vamos a terminar entonces, porque ya son las 22.07, vamos a terminar, porque Javier tiene, tiene uno y medio, dijo, sí, vamos Javier, ya, 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 comienzo entonces, espérame que no sé dónde ganarlo, te, ahora, ya, eidomen, tus, lambanom, tas, ta, dora, apo, ton, tecnón, ya, la, la primera palabra entonces, es un aurito segundo, en tercera persona plural, es, el verbo, eidon, que viene de blepo, que es bi, y, también, voz activa, en modo indicativo, entonces, sería, se traduciría como, vimos, ya, y aquí, donde hubo mi confusión entera, y aquí, pretendo resolverla, en el, en el verbo, tus, tus lambanontas, está el artículo, más, la tercera declinación, y, es un, por eso le puse ahí, como, para si era participio, o no, si, es participio, es participio, claro, ahora, escuchando la clase, ahora, lo que pasa es que está en caso acusativo, el tus, el tus, Javier, te, te indica, no es cierto, el acusativo, y, y bueno, y, y, y él, el lambanontas, que es un participio, no es cierto, presente, indicativo, el lambanontas, te indica, no es cierto, también es acusativo, el, el, la, la terminación, también es acusativo, ¿ya? Sí, ya, eh, y, bueno, la traducción, no puse así como, porque tampoco estaba seguro, ¿ya? El ta, dora, es un artículo, más un sustantivo, de segunda, declinación, que está en plural, serían, las ofrendas, y, el, apotonteknon, está la preposición, que se ocupa con genitivo, que es el de, el apo, más el artículo, y el sustantivo neutro, ¿ya? Que, que, si no me equivoco, cuando es genitivo, es, es, de la, de, de este, sí, de, de este, sí, sí, ya, entonces, mi traducción sería como, eh, no, vimos, entonces, mientras estaban tomando las ofrendas de los niños. tomar, eh, el lambano, estás, tus, eh, a los, ese es acusativo, Javier, entonces, habría que dejarlo ver ahí, a los que, a los que reciben, o están recibiendo, lambano, tomar, recibir, o están tomando, las ofrendas de los niños. ¿Cómo? No entiendo, a ver, puede repetirme. Yo, yo lo traduzco, el lambano lo traduzco como, como recibir, ¿ya? porque es tomar o recibir, ¿ya? A los que, eh, vimos, a los que reciben, o están recibiendo, los regalos, yo, los Dora lo traduje como regalo, más que ofrenda, pero es lo mismo, no hay problema, ya, las ofrendas, los regalos, de parte de los niños, ¿no? Porque la idea del apó, significa eso, de parte de, ¿eh? De parte de los niños, sí, eso es. Quiere decir que los niños son los que, están, están, los niños están entregando los regalos, ajá, eso está, eso es la idea, vimos a los que están recibiendo, los regalos, de parte de los niños, ¿ya? Los niños son los que entregan los regalos, y ellos vieron, y ellos vieron, a los que están recibiendo, los regalos que entregan los niños, ¿entiendes la idea? El apó, esa preposición, en este caso, Javier, es súper importante, ¿ya? Ahora, porque podríamos traducirla también, vimos a los que están recibiendo, los regalos, de los niños, o sea, son, están recibiendo regalos, ¿no es cierto? Y estos regalos que reciben estas personas, son de los niños, ¿se entiende la idea? No es que los niños estén entregándolos, sino que los niños, o sea, los regalos son de los niños, son de ellos, le pertenecen a ellos, ahí, hay por ahí, eso no sería ningún problema, digamos, lo que estoy diciendo ahora, ya la, estamos hablando de la, la interpretación, de la, de la oración, ¿ya? ahí estamos hablando de hermenéutica, ya, sigamos nomás, Javier. O sea, lo que están regalando son los niños, no, ellos, los niños están, los niños están regalando, para mí el APO es fundamental en eso, el APO, de, de, ¿no es cierto? De, ¿cómo se llama? Desde. De, claro, están de parte de los niños, por eso yo le traduje a de parte de los niños. Claro. Pastor, en TADORÁ, no es necesario que vaya nominativo, en este caso, que sería plural. No, lo que pasa es que, porque es un artículo en segunda declinación, pero es nominativo plural. No, es lo mismo, lo mismo, Priscila, que te dije, puede ser nominativo, puede ser acusativo. Ah, claro, pero, como ahí no sale nada, uno puede no poner nada en el ejercicio, o hay que poner, si es acusativo o es nominativo. Claro, lo que pasa es que, en este caso, está, la, el caso es acusativo plural, ¿ya? Por la, por la disposición que tiene, porque el, el nominativo, fíjate que el, el nominativo está implícito en el verbo, vimos, nosotros vimos, como lo puso ahí, Javier, muy bien, ¿ya? El nominativo está implícito, nosotros vimos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, yo me doy cuenta que la, el Tadorá, es acusativo. Ah, porque, ¿qué vimos? ¿Qué vimos? Vimos, a los que reciben, o están recibiendo, los regalos, y los regalos, recibe la acción de ver, la acción de ver. ¿Se entiende la idea? Entonces, por eso yo digo que es acusativo plural, ¿cuál le pusiste tú? No le pusiste nada, el, el, claro, eso es acusativo plural, ¿ya? Acusativo neutro plural. No sé, Priscila, si eso ayuda. Sí, entonces, la primera es nominativo. El nominativo está, el nominativo está en el verbo eidomen, Claro, pero como no está escrito, entonces, ese sí hay que poner el nominativo para entender que el otro también sería acusativo. Claro, claro, tal cual, tal cual. Ya, vamos, el último Javier, tenemos el último. El medio ejercicio. ¿Sí? Ya, a ver, entonces, pero lo, lo terminaste o no? ¿Cuál? No. Ya, déjame compartirlo a mí entonces. Ya. Déjame compartir a mí el, el último, que vamos a ver. Sería, sería, sería. Ese es el, diez, no me equivoco. Ese o no? Sí. Jutos. ¿Lo están viendo ahí o no? Sí. Ahí está. Sí, sí, pastor. Jutos. estím, jo, arjón, jo, de jome, de jomenos, mi, me, eis, ton, oicon, uto. Uto. Au, autu. Au, autu. autu. El, el, el verbo, no es cierto, es, este, este, es, es, el verbo, es tercera persona, un verbo, el verbo ser, en tercera, presente indicativo activo, tercera persona, singular, es, ¿no es cierto? La primera, el, el, el autos, voy a marcarlo ahí, este, el, 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 el jutos, este es un pronombre demostrativo, ¿no es cierto? Este es, este es, jo, arjón, y este es un, ¿no es cierto? Sustentivo. Un sustantivo, un sustantivo, un tercera, claro, el, el, el gobernante, y fíjense ustedes que está con, en una, el, con un participio en posición adjetiva, ¿no es cierto? Jode, jomenos, jode, jomenos, el que recibe o el que está recibiendo, es un, ¿no es cierto? Es una, es una voz media pasiva, un participio medio pasivo, ¿no? Está recibiendo me, me, este es un pronombre, ¿no es cierto? Primera persona, acusativo, singular, a mí, ¿no es cierto? Leo, entonces, este es el gobernante que me está recibiendo, ¿no es cierto? Porque en vez de colocar el mí, me está recibiendo, eis ton oiko autu, o sea, en su casa, eis, es, con acusativo es en, ¿no es cierto? En, ton oiko autu, o sea, en la casa de él, en su casa, entonces, la traducción correcta sería, este es el gobernante, el que me recibe en su casa, sería la traducción correcta del número 10, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿estamos? Sí. 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 No, tenía tan malo tampoco, es que, estaba confundido con el, las primeras palabras, el, justos, estín, ahí tenía como la, la confusión. A veces, siempre, siempre, Javier, siempre, el, el pronombre demostrativo, empieza con el espíritu rudo, juntos, y eso significa, este, en este caso, es nominativo singular, este, y la segunda, la segunda, estín, es un verbo, ¿no es cierto? Es el verbo ser, es, tercera persona singular, este es el gobernante, o sea, como, es como que se lo están mostrando a alguien, ¿no es cierto? Este es un discurso, digamos, ¿no es cierto? En tercera persona, este es el gobernante, pero, ¿cuál gobernante? Y ahí viene el participio, que está haciendo una función adjetiva, ¿no es cierto? Voy a mostrárselo de nuevo ahí, voy a mostrarle el ejercicio, ¿no es cierto? El que dejó menos, ¿no es cierto? Recibe, ¿no es cierto? Está recibiendo en voz pasiva, ya está recibiendo, me, a mí, eistón, oícon, o sea, en, en, en la casa de él, o sea, sí, en su casa, ¿no es cierto? Podemos traducirlo, en la casa de él, es su casa. Y hagamos el último, el, el, hagamos un último para hoy día, digamos. En el ejercicio anterior se entiende que la casa es la del gobernante, ¿no es cierto? Sí, es tal cual, no, por eso dice, eistón, oícon autú, es un genitivo, ese, ese autú, es un genitivo singular, que está afectando a la casa, por eso dice, eistón, oícon autú, o sea, la casa de él, no, no es la casa mía, porque si no usaría otra, sería otra, otro, otro pronombre, sería un pronombre posesivo, Javier, ¿ya? Está hablando de la casa de él, de la casa del gobernante, efectivamente, ¿ya? Ya, muy bien, y la última, el bonus track por hoy día, el ejercicio es, ¿ya? Entonces, la primera, el, el, jaj, jajioi, esa palabra significa santos, ¿ya? santos, ¿no es cierto? Es un, en una segunda, es un sustantivo, segunda declinación, en este caso, nominativo plural, el verbo ser, nuevamente, aparece el verbo ser, de in mía, y estín, en mía, esta es tercera persona plural, del presente indicativo activo, el verbo ser, es, santos son, joy, y aquí aparece un, un participio, se fijan, joy, aparece, se fijan, esto se indica, ¿qué es lo que indica? El nominativo plural, del participio, ¿no? Presente, ¿ya? Como el análisis que hizo Patricio, que estaba correcto delante, ¿no es cierto? Patricio, ese, ¿no es cierto? El nominativo, qué sé yo, ¿cómo se llama? El masculino, etcétera, plural. Los creyentes, ¿no es cierto? Los creyentes, los que creen, los que están creyendo, santos son los creyentes, eis ton curion, o sea, ¿no es cierto? Eis, con acusativo singular, en el Señor, cai sosomenoi, ¿no es cierto? Y, fíjense ustedes que aquí la palabra es, es de, ¿no es cierto? Soso, salvar, pero está en nominativo, está en voz media, ¿no es cierto? O sea, son, voz media pasiva, sosomenoi, o sea, son salvos, jupo autu, y este es un genitivo instrumental, o sea, por él, ¿no es cierto? Jupo autu, ahí está, hay una apóstrofe, que, ¿no es cierto? No tiene la onoma, esta parte, ¿no es cierto? Y se le coloca la apóstrofe, jupo autu, entonces, la traducción correcta sería, santos son los creyentes en el Señor, y salvados por él, ¿no es cierto? No, no, no le puedo colocar, por ejemplo, y son salvados por él, santos son los creyentes en el Señor, y sosomenoi, ¿no es cierto? Y salvados por él, o sea, la idea es que, los creyentes en el Señor son, ¿no es cierto? son santos, y han sido salvados, por él, ¿son salvados por el Señor? ¿Perdón? ¿en el Señor, que estén salvados por él? ¿Por él? ¿Por el Señor? ¿Por preocuparte con una vida, que estén salvados? No, no, no te entiendo, no entiendo, Priscila, espérate un poquito, a ver, ahora. No, es que, se escucha como muy lejos la Priscila. Sí, como muy lejos, no, no, el micrófono tapado. No, no tengo nada. Ahí sí. Ahí sí. Ah, ahora estoy hablando fuerte. No, es que, como dice arriba, ¿y son salvos por él? ¿Son santos los creyentes del Señor y son salvos por él? ¿No, no quedaría bien? Estaría bien, estaría bien. Sí, son salvos por él, sería correcto también. Lo que pasa es que yo quise enfatizar la voz media, ahí en la traducción, en la traducción final, digamos, son salvados. ¿Ya? hay una pequeña diferencia, pero tampoco es una diferencia tan significativa. Patricio. Doctor, una pregunta de procedimiento. Lo que pasa es que usted, en muchas ocasiones, me ha corregido porque yo he hecho los análisis palabra por palabra. Sí, Y he estado tratando de no hacerlo así. ¿Y por qué aquí usted lo hizo palabra por palabra? ¿Sabe la diferencia? Es que aquí lo presento completo la figura, Patricio. Está todo el análisis completo. Por eso lo hago así. No sé, sí, pero, pero, pero es que, es que el esfuerzo que yo he estado tratando de hacer, lo que usted me ha indicado, de ver la palabra más en su contexto, que palabra por palabra. Sí, no, lo que pasa es que, cuidado, yo estoy aquí mostrándote el, el resultado del ejercicio. Ah. Pero cuando tú lo haces, la metodología de hacerlo siempre es, fíjate que yo tengo marcado los verbos ahí con, con verde. Sí, 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 sí. Porque yo, lo primero que me fijo son los verbos. Ya. Y después hago, y después voy trabajando hacia los lados. Ok. De acuerdo, o sea, aquí yo estoy informándoles a ustedes del resultado del trabajo. Yo, pero no estoy haciendo el ejercicio. Cuando yo hago el ejercicio, yo parto por el verbo. Ya. Ok. Traduzco primero el verbo. Y ahí le, y ahí le empieza a dar sentido a la, no sé esto, a lo que, lo que, lo que yo le decía a Priscila, no sé esto, cuál es el nominativo, cuál es, no sé esto, la función, el sujeto, después complemento directo, complemento indirecto, para que, para que vaya siendo el sentido, no sé esto, correcto, del punto de vista gramatical, del análisis gramatical, el resultado de la oración sea correcto. ¿Ya? Ya. Ya, muy bien. Bueno, bueno, quedamos hasta aquí por ahora, son las 22, 28, no sé si avanza, a ver, Álvaro, usted que estaba, el que estaba más despistado, avanzamos, ¿no? Sí, profe, de hecho, yo hice los míos también, entre ejercicio y ejercicio, pero no sé si también, pero lo revisamos. Entonces, lo que vamos a hacer, Álvaro, es que, ¿cuáles te tocaron a ti? Del 13 al 16, pero de hecho, el 13 y el 14, parece que son los mismos. Sí, tal cual, tal cual, sí. Ya, pero mira, hagamos lo siguiente, y a, y a Daniela le tocaron lo último, ¿no es cierto? Así es. Ya, a ver, yo lo que les voy a pedir, lo que pasa es que, al no haber pasado yo la lección 9 ahora, estamos atrasando en una semana, y ya estamos súper atrasados, entonces yo voy a, para que ustedes sepan, la otra semana voy a tratar de avanzar, y yo les pido que avancen también, Patricia, a pesar de que no tengan la comprensión completa, avancen con la siguiente lección, y avancen con los mismos ejercicios, ya de la siguiente lección, los mismos ejercicios que les tocaron en la lección, estamos 18, la 18. Avancen con la 19, y yo la otra semana voy a hablar del 19, ahora tenía listo para hablar del 19. Ya. Pero no, pero quise hacer el repaso mejor, para que no, porque si no los voy a enredar más. Sí, sí, sí. Ah, o sea, quise, quise hacer el repaso, el 18, hacer los ejercicios, y terminar con la 19, pero prefiero, prefiero, lo que voy a hacer es que la próxima semana voy a, voy a, voy a, ¿cómo se llama?, a empezar con la 19, y Patricio, porque a Patricio le corresponden los primeros, ¿o no? Los primeros cuatro. Ya, entonces vamos a, vamos a revisar los primeros cuatro de la lección 19, Patricio. Sí, correcto. ¿Ya? Y los demás, por favor, siguen avanzando también, y yo les voy a explicar la lección 19, que es el, la lección 19 es el, es el, es el participio ahorito, el participio ahorito, entonces tenemos que avanzar un poco más con eso, ¿de acuerdo? Ya, 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 muy bien, yo, yo me voy un poquito más tranquilo ahora, porque creo que, que avanzamos, porque estábamos un poquito así como, estábamos así como, Sí, esto ha ayudado, Pastor, porque está advenso. Estábamos como, Javier, como la selección chilena, antes, no es cierto del, antes de haber ganado estos dos últimos partidos, estábamos así más o menos, yo veía la clase de griego así como, un poco desorientada, digamos. Así que, ya, pues, les animo entonces para que sigamos adelante, esta parte es súper importante, vuelvan a repasar la lección 18, y, y, y vean la lección 18, 19, y con lo que yo les explique, les va a servir, ¿ya? Porque, uno, después que la, 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 la repasa varias veces, como que le empieza a encontrar sentido a la cuestión, ya, para que ustedes sepan, así que les animo con eso, y, y sigan avanzando con los ejercicios, estamos, estamos metiéndonos aquí en el griego, como les digo yo, en el griego, propiamente tal, ya, lo, lo demás era un, un juego de niños. Ya, con ese chino, ya, con ese chino esto, ya, pues, nos vemos entonces la próxima semana, ya, ya, igualmente, gracias, buenas noches, chau, chau, un buen fin de semana, chau, igualmente, chau, Que tenía buenos tontos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no plata. Tratamiento. No hay un tratamiento concreto para esta enfermedad. Se utilizan medicamentos para aliviar los síntomas que presenta el animal y evitar que el peor. El bicho dale caldos y los varillas con líquidos. No le des leche para que el bicho no se encube y vaya saliendo. Dale el desinfobado dos veces al día para ayudarla a desinflamar la lengua y poder respirar. Supongo que no tiene tratamiento. Yo creo que ellos taparían y lo otro día la operaría a la gata. Porque ellos llaman a los gatos. Mujer de un tumor. El bicho dice que no hace falta que el bicho no se muerde. El bicho dice que no hace falta que el bicho no se muerde. El bicho dice que no se puede escoger con el bicho. No, no veo cuánto se ve mal la gatita. No sé qué estaba pensando. No sé qué estaba pensando. No veo la cosa.